El domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales, en el municipio las alcaldías y regidurías, y en el distrito municipal dirección y vocalías. Y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y electoral, presentarla para verificar la presencia en el padrón, y luego te entregarán dos boletas electorales, firmadas y selladas, una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un distrito municipal, será una boleta para la dirección y otra para la vocalía. Cuando llegues al podio de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marcas el partido de tu preferencia. Si es regiduría, marcas sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e intintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¡Gracias!